¡Adelante! ¡Ah, sí! ¡Se acabó! ¡Este es mi momento! ¡Sí! Te debo una. Hagámoslo. ¡Quedan cuatro! ¡Eres historia, colega! ¡Sí, mierda! Ahora sí que estás muerto. Hagamos acopio. Pasan 30 segundos para los esfuerzos. ¡Uy, qué bonito cielo! ¡Me encanta! ¡Armado y listo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ah, claro que sí! ¡Aquí vienen! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Allá vamos! ¿Qué viste eso? ¡Te viste eso! ¡Te tengo! ¡No te levantes! ¡Rechazado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Enemigo marcado! ¡Lucha sueños, idiota! ¡Lista! ¡Aplasto! ¡Mitadero! ¡En la cara! ¡Aaah! ¡Es todo lo que tienes, señor! ¡Eso no es mi vida! ¡Aaah! ¡Podremos hacer esto todo el día! ¡Mierda! ¡Me caminos! ¡Los tengo! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Los tengo! ¡Vamos! ¡Yo primero! ¡Ya está! ¡Una pequeña sorpresa! ¡Despejado! Alimentador vacío. Alimentador mejorado. Esto es Servian. ¡Ah! ¡Sí, por favor! ¡Sí, genial! ¡Se terminó el tiempo! ¡Están aquí! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Buen tiro! ¡Eso ahorró municiones! ¿Sepiste eso? ¡Lanzando una descarga! ¡Granada afuera! ¡Esto es lo que buscaba! ¡Acabé con otro rechazado! ¡Sí, mierda! ¡Siempre es muy eficaz! ¡Alguien más vio eso! ¡Mate a otro Yubi! ¡Háganlos picadillo! ¡Ah, sí! ¡Ah, tú ya estás muerto! ¡Lanzando granada! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Sí! ¡Eso bien! ¿Te quedó claro? ¡Granada afuera! ¡Larva muerta! ¡Los refuerzos llegaron! ¡Eso es! ¡Listo para un juego de estrellas! ¿Viste eso? ¡Buena asistencia! ¡Gracias! ¡Sentinel establecido! Con tu permiso ¡Bien! Alimentador de energía mejorado ¡Ya está! ¡Qué detalle! ¡Con tu permiso! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Lista y a la espera! ¡Qué detalle! ¡Se acabó el tiempo! ¡Están aquí! ¡Bien! ¡No! ¡Ya está! ¡Yo me he marcado! ¡Me voy a quedar con él! ¡Me voy a quedar con él! ¡Exterminado! ¡Lanzando fuego! ¡Ya vamos! ¡Guau! ¡Quieto comenta! ¡Rebaño! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Dos derribé de nuevo! ¡Rebaño! ¡Boom! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Estoy preparado para la fiesta! ¡Eso es todo por ahora! ¡Sí! ¡No le dejes con esas mierdas al rencón! ¡Un rechazado! ¡Lo tengo! ¡Extensión! ¡Oye! ¡Sen cuidado! ¡Préndale fuego! ¡Lanzando granadas! ¡Vamos allá! ¡Quedan cuatro! ¡Soy bueno en esto! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Rebaño caído! Así es como se hace. ¡Alimentador de energía lleno! ¡Me las llevaré! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Estuvo cerca! ¡Dame eso! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Ayuda con el alimentador! ¡Me las llevaré! ¡Alimentador de energía asegurado! ¡Ja! ¡Allá vamos otra vez! ¡Esta en el fuego de la ley! ¡Lo atacó! ¡Aaah! ¡Bingo! ¡Sentinela destruido! ¡Sentinela destruida! ¡Sentinela destruida! ¡Están dañando un alimentador! ¡Listo para un vuelo verde! ¡Que vengan! ¡Oh, ya no! ¡El desgarrador! ¡Voy a golpear hasta el fondo! ¡Que vengan! ¡Muy seguro! ¡Hace un buen tiro! ¡Este es mi momento! ¡Mira, segundo uno! ¿Te quedó claro? ¡Queda así! ¡Solo dos, mano! ¡Fuera! ¡Alimentador de energía lleno! ¡Alimentador de energía lleno! ¡Alimentador de energía lleno! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera desplegada! ¡Ajá! ¡Listo para la acción! ¡Tenemos compañía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hora de patear del trasero a alguien! ¡Muy! ¡Patear su cuerpo! ¡Alimentador destruido! ¡Hay que asegurarlo de nuevo! ¡Nunca me canso de eso! ¡Nunca me canso de eso! ¡Un saiyan! ¡El calor corporal estira! ¡Préndale fuego! ¡Ya está! ¡Atención! ¡Cinco por cinco! ¡Cinco por cinco! ¡Gracias! ¡Atención! 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 ¡Artención! ¡Atención! ¡Quedan cuatro! ¡Adelante! ¡Sueve el viento! ¡Eso tiene que doler! ¡Wow! ¡Fuego amigo! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Energía reconectada! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Ese no fue el último! ¡Prepárense! ¡Barrera desplegada! ¡Genial! ¡Esto servirá! ¡Ya! ¡Quedó lista! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera desplegada! ¿Quién está? ¡Alimentador vacío! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Ja! ¡Allá vamos otra vez! ¡Eso es! ¡Viene una de humo! ¡Háganlo picadillo! ¡Prepárense para el choque! ¡Sí, eso tiene que doler! ¡Mírate, las piernas casi no te sostienen! ¡Supremando! ¡Mira, viejo! ¡El Alimentador está sufriendo daños! ¡Sí, eso va a ser alucinante! ¡Listo para allá! ¡Allá vamos! ¡Supremando! ¡Reanímate! ¡Granada de fragmentación! ¡Buenas noches! ¡Koul, el tren se va a meter en tu mente! ¡Lanchame! ¡Lanchame! ¡Oh, eso suenó bien! ¡Oh, un Sion eliminado! ¡Cinco por cinco! ¡Hagámoslo! ¡Y toma! ¡Alimentador de energía lleno! ¡Bien! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Ya estás! ¡Muy bien! ¡Sí, genial! ¡Barrera desplegada! ¡Así se hace, espielo! ¡Preparado para la fiesta! ¡Oh, cuidado! ¡Un granadero de élite! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Qué necesitas, no bonitas! ¡El alimentador está sufriendo, Dayos! ¡Bien! ¡Lanzado, luna de destellos! ¡El alimentador está sufriendo! ¡Cranadero localizado! ¡Cinco por cinco! ¡Cinco por cinco! ¡Mueve el culo! ¡Ven aquí! ¡Descarga! ¡Cómete esto, fenómeno! ¡Lanzando una de descargas! ¡Barrera destruida! ¡Lo tengo! ¡Asegurando el alimentador! ¡Ayúdame a asegurar el alimentador! ¡Va una incendiaria! ¡Allá vamos! ¡Quedan tres! ¡Solo cuatro más! ¡Quedan cinco! ¡Se están apresurando! ¡Estúpida pistola! ¡Bien! ¡Un momento! ¿Se acabaron? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ayúdame con eso! ¡El alimentador está sufriendo daños! ¡Ay, por favor! ¡El calor corporal es vida! ¡Bríndale fuego! ¡Están dañando el alimentador! ¡Cuento cuatro! ¡Ey! ¡Pudiste haberme matado! ¡Barrera! ¡Rebaño! ¡Rebaño localizado! ¡A la unión de descarga! ¡Lanzando la descarga! ¡Así es como se hace! ¡El alimentador está sufriendo daños! ¡Quedan cinco! ¡Nunca me canso de eso! ¡Carajo! ¡Descarga! ¡Eso es! ¡Están dañando el alimentador! ¡Municiones recogidas! ¡Ah, bingo! ¡Ayúdenme a asegurar el alimentador! ¡Vamos por ellos! ¡Arma atascada! ¡Dispersé un rebaño! ¡Oh, sí! ¡Ya estoy listo! ¡Preparado para la fiesta! ¡Ah! 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 ¡Preparado para la fiesta! ¡Descarga! ¡Punto permiso! ¡Listo para un juego de estrellas! ¡Está vacía! ¡A una de descarga! ¡Adelante! ¡Lanzando una descarga! ¡Tengo a la matriarca! ¡Hagámoslo! ¡Dale eso! ¡Despejado! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Estaba buscando esto! ¡Barrera mejorada! ¡Barrera desplegada! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ya quedó lista! ¡Se aproximan enemigos! ¡Woohoo! ¡Pero hombre! ¡Estoy herido! ¡Los refuerzos llegaron! ¡Eso es! ¡Fui yo! ¡Ay, puta! ¡El calor corporal es vida! ¡Venio de granada! ¡Esto va a ser alucinante! ¡Así se acabó! ¡Este momento! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito está es! ¡El alimentador está casi destruido! ¡Lanzando una descarga! ¡Que vengan! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Eso es suficientemente emocionante para todos! ¡Pues aún no terminamos! ¡Dame eso! ¡Ya está! ¡Barrera mejorada! ¡Barrera mejorada! ¡Barrera desplegada! ¡No queda tiempo! ¡Aquí viene! ¡El calor corporal es vida! ¡Fuerza actor de salpicadura! ¡Dacho a un villano! ¡Los refuerzos llegan! ¡Eso es! ¡La nada de fragmentación! ¡No está desprecioso! ¡Vamos allá! ¡Mierda! ¡Me estoy despreciando! ¡Estoy preparados! ¡Aquí se acuerde en este momento! ¡Eh! ¡Despere! ¡Todo bien! ¡Quedan dos! ¡Eh! ¡Asegurando el alimentador! ¡Es hora de rearmarnos y prepararnos para otra ronda! ¡Qué detalle! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bú! ¡Dame eso! ¡Con tu permiso! ¡Ya está! ¡Auna de humo! ¡Allá vamos otra vez! ¡Bien! ¡Eso tiene que doler! ¡Vamos allá! ¡Rastreador abatido! ¡Préndale fuego! ¡No es un enemigo muy rápido! ¡Este tengo! ¡Sí! ¡Es hora de pasear en el brazo! ¡Chico malo! ¡Intenta dispararles! ¡A ellos! ¡Me alcanzaron! ¡Alimentador de energía destruido! ¡Solo cuatro más! ¡Solo queda uno! ¡Ayúdenme a asegurar el alimentador! ¡Eso es todo por ahora! ¡Ya está! ¡Hagámoslo! ¡Mis municiones! ¡Lista y a la espera! ¡Sí señor, sí! ¡Dame eso! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Se terminó el tiempo! ¡Demasiado feo para vivir! ¡Preparado para la fiesta! ¡Necesito un médico! ¡Los refuerzos llegaron! ¡Eso es! ¡Lanzando granada! ¡Espero! ¡Un médico! ¡Cinco por cinco! ¡Ah, sí! ¡Se acabó! ¡Este es mi momento! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Espera! ¡No! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Sí! ¡Te pulí la cabeza! ¡Quedan cinco! ¡Lanzando una descarga! ¡Adelante! ¡Mierda! ¡Me hirieron! ¡Decolizada! ¡Quedan cinco! ¡Aquí vienen! ¡Hola! ¡Lanzando granada! ¡Quedan cuatro! ¡Sólo quedan dos! ¡Eso es! ¡Rollado marcado! ¡Quedan! ¡Rebaño! ¡Bien! ¡Lo que necesitaba! ¡Ah, sí! ¡Es fácil matar a un tipo tan bueno! ¡Oh, bien! ¡Ah, sí! ¡Se acabó! ¡Este es mi momento! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Adelante! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Listo para un juego de estrellas! ¡Gracias! 那o no Bean Gracias por ver el video.